Si es que de lugares macabros nos referimos, lo primero que se nos viene a la mente son hospitales abandonados, manicomios y prisiones. Sin embargo, el sanatorio de Waterloo Hills es uno que oculta una aterradora e impactante historia. El sanatorio Waterloo Hills abrió sus puertas el 26 de julio de 1910 y albergó a miles de pacientes que sufrían de tuberculosis. Sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes, pero debido a la gran cantidad de infectados, llegó a mantener a más de 400 enfermos. Waterloo Hills funcionó a pleno rendimiento durante más de 50 años, pero después de que se creara un nuevo antibiótico, eliminó drásticamente los casos de tuberculosis. El hospital cerró sus puertas en 1962. Un año después, Waverly Hills reabrió sus puertas como el hospital geriátrico Woodhaven Medical Service, pero volvió a cerrarse en 1980 después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos a los pacientes. Según las estimaciones de mortalidad en Waverly Hills, al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento, pero muchas pueden pensar que simplemente se trataron de muertes comunes como cualquier otro sanatorio de la época, a no ser porque los pacientes que eran ingresados en Waverly sufrían a menudo a través de tratamientos dolorosos, incluyendo la terapia de electrochoc y cirugías experimentales que van más allá de la imaginación, como por ejemplo la colocación de sacos de arenas pesados en los pechos de los pacientes. Después de su cierre permanente, el sanatorio de Waverly Hills fue popularmente conocido por los fantasmas que habitan en su interior. Las personas que han visitado el lugar afirman haber escuchado gritos incorpóreos, extraños gemidos y misteriosas sombras, así como risas de niños. Una de estas historias tiene como protagonista a un niño llamado Timmy. La leyenda local dice que Timmy era un niño de 6 o 7 años de edad, quien murió en trágicas circunstancias en el sanatorio, lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar. Muchas personas que visitan el lugar suelen llevar pelotas de juguetes e invitan al niño fantasma que juegue con ellos. Son varios los testigos, que afirman haber visto con sus propios ojos como las pelotas se movían solas, acompañada de una risa de un niño. Otro fantasma que también vaga por el sanatorio es Mary, conocida como Mary Lee. Ella llegó al sanatorio como una niña sana, contrayendo la tuberculosis y muriendo poco después. Su figura delgada en ocasiones ha sido vista por las salas del edificio principal, así como los alrededores del hospital. Algunas personas afirman haber visto su mirada a través de las ventanas, desapareciendo un momento después. Otra historia terrorífica tiene que ver con una enfermera embarazada que se suicidó en la habitación 502. Algunos historiadores creen que un doctor dejó embarazada a la enfermera y que luego no quiso casarse con ella. Devastada, la mujer se ahorcó en una tubería o lámpara. Hay otras versiones que dicen que fue el director del hospital el que dejó embarazada a la enfermera y que ella saltó desde la ventana de una habitación en vez de ahorcarse. Aunque otras personas afirman que la enfermera embarazada fue apuñalada hasta la muerte por uno de los pacientes. Independientemente de la historia, muchas personas están convencidas de que una entidad angustiada se oculta en la terrorífica habitación 502. Pero también hay otra instalación en Wavril Hills, el cual es un túnel subterráneo que se encuentra ubicada en la parte inferior de una elevada colina a unos 150 metros hacia abajo. Originalmente el personal de servicio utilizaba el túnel para recibir suministros en invierno, cuando la colina no podía ser utilizada por los proveedores. Sin embargo, se cree que los médicos también utilizaban el túnel para deshacerse de los cuerpos inertes. Según los registros encontrados, decían que la tuberculosis se cobró un paciente por hora durante el apogeo de la epidemia, y que los médicos utilizaban el túnel para eliminar a los muertos sin que nadie se diera cuenta. El llamado túnel de la muerte ahora es considerado un importante punto paranormal, donde los visitantes afirman ver sombras misteriosas e inexplicables, pasos y voces incorpóreas y sentir extrañas presencias. En la actualidad, el sanatorio de Wavril Hills es propiedad de Charlie y Tina Makenly, quienes afirman haber sido testigos de fenómenos que van mucho más allá de lo imaginable. Charlie se ha referido, cito, Cuando se tiene ese tipo de muerte, es normal que el espíritu continúe en el lugar. Es un hecho cotidiano entrar aquí y ver apariciones fantasmales, objetos sin movimiento o cosas así. Charlie, cuyo padre trabajó en el sanatorio Wavril Hills, dijo que tiene registros que demuestran que miles de personas murieron en el hospital antes de que se cerrara por completo. En la actualidad, Charlie y Tina utilizan el lugar como ruta turística paranormal. Mike Flickner, guía e investigador paranormal en el sanatorio Wavril Hills, dice que el lugar está lleno de espíritus de los antiguos enfermos. Charlie Makenly reconoció que cuando compró Wavril Hills en el año 2001, él no creía en los fantasmas y mucho menos que vagaran por las salas del sanatorio. Pero cuando comenzó a visitar la estancia, vio cosas que la gente no podría explicar. En la actualidad, Charlie y Tina tienen como objetivo reconvertir el terrorífico lugar en un museo para los amantes de la historia y aficionados al mundo sobrenatural. Pero algunos expertos creen que la rehabilitación del sanatorio Wavril Hill eliminará por completo los espectros. Pero teniendo en cuenta la reputación paranormal de Wavril, parece poco probable que los fantasmas acaben desapareciendo por completo. Aunque por el momento, el viejo edificio se puede visitar al precio de $100 dólares dos horas. Ahora es cuando me pregunto, ¿tú serías capaz de visitar este sanatorio? O peor aún, ¿tendrías la valentía si es que se diera la oportunidad de quedarte a dormir una noche? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy de CrisAlfa y adiós.